¡Hola gente de YouTube! Estamos aquí con Nuiro para el canal Esta vez nos va a enseñar a como hacer una gelatina de Coca-Cola con mi canel y uuuh Sigamos Venid Bueno gente los ingredientes que vamos a ocupar Es Coca-Cola, Refresco y X Lengua estos dos Le voy a hacer de los dos Tenemos grenetina, yo tengo bastante Una cuchara para remover Un cúter o algo para cortar, que tengan unas tijeras para cortar la botella Cinta adhesiva, bueno necesita también un bol para poner la grenetina Una ollita o hervidor, puede ser como ese hervidor que está allá abajo Y bueno, para empezar Voy a poner justo aquí, perfecto Bien, para empezar vamos a echar en la grenetina La grenetina vamos a echar En... ¡Ay mierda! Cinco cucharadas Cuatro Pero yo le voy a echar cinco Para... Para... Te doy un momento Ahí está, aquí está la grenetina como pueden ver Lo vamos a echar en este bol De aquí A poñe A ver Aquí no quiero perder la punta De este Lo vamos a poner aquí Eh... Vamos a echar cinco, yo voy a echar cinco cucharaditas Soperas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y una más por... Si las dudas Digo que con... Eso Y media más Seis y medio le eché yo Bien Ahora le vamos a echar agua Y yo tengo... ¡Ups! Eso me faltó Echarle agua Y... ¡Macho! Está sucio A ver Ahí vamos vas Agua simple Obvio No de la llave Tengo a la copa Le vamos a echar Ahí Un tanto Y lo vamos a remover Vamos a hidratar esta cosa Como ven Así es suficiente Me eché un poquito Calculen que se vea un poco así Ok Lo van removiendo Y luego esto lo vamos a poner en el microondas Lo vamos a poner en el microondas Eh... 30 segundos Lo vamos a poner un poco más Si se ve Ah... Bueno Un poquito Vamos a poner un poquito más Bien Vamos a poner en el microondas Más o menos 30 segundos gente Ahí van a escuchar Para la Coca-Cola Vamos... Lo que vamos a hacer es quitarle la cinta La etiqueta La etiqueta Pues... Con cuidado Lo vamos a poner un poco más Lo estoy quitando Como pueden ver Uy... Casi se me fue ahí Ay no mierda Ya se me rompió un poco Nooo... A ver Después de 30 segundos Ya está más aguato Está más... No está como antes Está caliente Eh... Aquí está Bien A continuación Vamos a vaciar la Coca Ok Ya vamos a vaciar aquí Donde vamos a... Un poco más Ahí Ahí Perfecto Como pueden ver Hay mucha espuma Muchísima espuma Creo yo Y vamos a llevar al... La estufa Como pueden ver Aquí está La estufa La vamos a prender Y la vamos a dejar Un minuto y medio Yo ya lo voy a saber Por el cronómetro De la cámara Y vamos a necesitar Otra cuchara Que va a estar aquí Bien gente Está calentándose Y luego la vamos a integrar La... La... Un minuto y medio Quiere decir que Medio Al... Falta el minuto Más o menos Cuando estoy caliente Es que mi coquetón Estaba fría Si sigue fría Entonces yo creo que Le va a tomar más tiempo Bien Mientras gente Vamos a agarrar Nuestra botella Y la tenemos Vamos a hacer una Rajadita Lo puedes hacer aquí Ok Perfecto Algo profunda Así está bien Cuidado de no cortarse No quiero que les pase Algo como esto O sea vean Aquí me corté Ahora vamos a agarrar La cinta Nada Se rompió Como decía Bien Ahí está Vamos a ponerlo Ahí No sé si se ve Pero Le estoy poniendo La cinta adhesiva Perfecto Perfecto Le voy a poner más Para que no Como para procurar Que no se salga Esta cosa Es que Decidernos De que no se salga Porque si no Esto puede ser perjudicioso No Que además Que Hacen errores Bien Que ya se salió Bien Está bien pegado Está bien pegado Porque ahorita Le sople Hasta le sople Gente No digo que se salga Al aire Entonces eso Quiere decir Que está bien Bien Veo que ya está caliente Si ya está Algo caliente Ya está caliente La coca Bien Yo creo que ya Le voy a apagar Y le voy a echar Esto O ya se me está Aguando un poco Pero bueno Gente De hecho Lo voy a apagar Para Que vean Quiero que vean Si no Acá está La coca caliente Le voy a echar La Ahí está bien Si Le voy a echar Para remover Bien La grenetina Perfecto Y la vamos a remover Para que se Integre Ups Cuidado De no regar Ay No quiero Face Mierda Joder No te caes De su botella Yo creo que Esto va a salir bien Yo la otra La voy a hacer Fuera de cámara No mierda Ups Regué Un poquito Yo creo que ya está Ahora con un embudo Con un embudo Aquí está Con un embudo Lo voy a echar Cuidado Bueno Bueno Ahí se ve Lo del Uy Uy Casi Se sabe Hay que esperar La espuma No baja Ups Se está regando Un poco Pero no mucha Bien Y No hagan esto Es que Ups 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 Se vio como hacer Rego Maldicidad Es que necesitaba Bien Ahora lo tapamos Bueno Que no se sale No hay que apretarlo También Para que no se salga Mierda Ups Limpiamos un poco La zona Necesito Donde está Nuestro Pintura Limpieza La vamos a dejar En el congelador Una hora Más o menos Gente Así que Pues yo dentro De una hora Ya Voy a Voy a sacarla Si está algo Pegajoso Bueno Lo metemos Al jerogésico Bueno Está bien La coca Y la vamos a meter La vamos a dejar Aquí Aquí Va a estar acá Ahí está Como pueden ver Ahí Ahora Buena gente Ya Nos vemos Uy Buena gente Nos vemos En En un rato Gente Para ver Como es el resultado Espero que si Haya funcionado Gente Espero que Bueno Y al rato Nos vemos Gente Chao Hola gente Ya está La gelatina Ahí está Como pueden ver Ya Quedo Tengo listilla Y ahora La coca Bien Un mentín Acomodo Perfecto Acá está Ahora yo La voy a sacar Con cuidado Voy a poner Un platico Pero no A jatearla Lo voy a hacer Aquí se ve Ya le quitamos La cinta A ver Mientras Ya está Perfecto Onde Deje El señor Un momento Gente Ya volví A ver Pongan cuidado Gente Me corté un poquito Gente Gente No 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 me salió Sando Es que Necesito El cúter Todo No Número se rompió gente pero no importa salió ahí está gente si salió, miren, está ahí está gente yey ven gente, si salió se rompió pero está bien quedó bien miren, así quedó ven, ahí está gente, eh, quedó quedó chilo, así que vamos a robarlo no tiene mucho sabor gente o sea no acá lo tengo al pedacito le falta dulce le falta dulce gente porque ay mierda le falta dulce gente pero así es espero que les haya gustado mmm like, suscríbanse si es subido los días espero que les haya gustado la gelatina y bueno, nos vamos en el siguiente vídeo gente chao eh, hola gente soy Kiki Bros del futuro nada más para decirles que se me olvidó decirles que el otro refresco el de 7 Up se me hizo caca se me hizo caca en la tuve un fail se me regó en la lavabo cuando lo quise vaciar y bueno y también mmm que este perdón porque el vídeo ha salido largo pero ya voy a tratar de emplear mejor en lo de la pausa y todo y bueno espero que les haya gustado el vídeo nos vemos chao i y y y Gracias por ver el video.